Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 57 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League estamos en Villa Park, la casa de los villanos West Ham, episodio 57, leales youtubers, no dejen de ver las otras escenas que tenemos en el canal, WWE, la UFC me tiene muy muy emocionado, el episodio número 2 les va a fascinar les va a encantar, yo estoy muy contento, NBA 2K, muchas cosas más, esta semana probablemente esté probando directos en Twitch y en Youtube, así que si de repente ven en mi Twitter, es muy importante que me sigan en mi Twitter, arroba deporteskc, puedo estar anunciando voy a hacer una prueba por si me quieren ir a ayudar y tal vez en esas pruebas se convierta en un directo, tal vez un nuevo carrera, tal vez algunas partidas de temporadas en línea, tal vez algunos juegos con suscriptores estén muy atentos a todo eso, mientras tanto volvemos a la realidad West Hamística, cambiamos de chico, ahí está este es el equipo número B para enfrentar al Aston Villa con Mitch Batsuegi en el equipo número B en teoría porque en el equipo número A está Chicharito Hernández y en este episodio tenemos UEFA Champions League, Riyad Mares con el balón vean que bien descuelga el West Ham, Adam Lalanne, el pase que le está poniendo a Brandon Barkerada de profundidad, él nunca iba a llegar bueno, sí iba a llegar, pero parecía que lo iban calando atentos con eso, aquí está el Aston Villa este es Idrissa Goye, Mika Richard se equivoca ay Mika, Will Dwyer que se quiere comer al mundo Will Dwyer en la individual, el remate el poste, el gol de remate, la lana, gol gol de Adam Lalanne y Lali si en el episodio pasado vi que uno de ustedes decía hashtag case rebotes no saben lo que les espera no saben lo que les espera, aquí Will Dwyer ay mamita, por qué no pudo haber sido gol de Will Dwyer el pequeño gigante en lo que está convertido Will Dwyer es fenomenal, se quiere ganar un puesto en el equipo, al menos en el equipo número B ya lo ha hecho, Adam Lalanne ha incorporado como un doble contención en nuestro sistema aquí viene Jack Grealish recuerdan a Jack Grealish y ven aquí el remate pero tenemos también un fenomenal arquero también trae la cantera, él se llama Jordan Thompson, el remate de Mika Richard pero Jordan Thompson, vean que bien está acrobática la tajada la de Thompson, Riesberg que no tenía que marcar a Mika Richard en teoría era Winston Reed pero muy bien Riesberg haciendo la cobertura defensiva el balón de Idrissa Weyye que llega a los pies de Jordan con Karim Frey Karim Frey, vean aquí luciéndose un poco Weyye, Karim Frey que jugada armó en la Aston Villa qué jugada armó en la Aston Villa por Dios por Dios, qué jugada aquí simplemente Carlos Reynoso se queda atónito se queda así como Pep Guardiola increíble el gol que acaba de hacer la Aston Villa Jordan Thompson no pudo ni reaccionar muy bien la jugada que organizó Aston Villa y Karim Frey con la definición de su segundo gol en la Barclays Premier League hasta se disculpa no se disculpa de verdad no pensaba que fuéramos a notar este golazo barcelonístico pero West Ham no se quiere dejar con los brazos cruzados Riyad Mares aquí sacando un poco de su lujo un poco de la genialidad que está en los pies del argelino Riyad Mares en línea de fondo eso puede haber sido marcado como falta no hay problema no hay problema tenemos una ventaja muy cómoda tenemos una ventaja muy cómoda claro que no debemos llegar al conformismo y decir ya ganamos la liga no probablemente si llegamos a hacer eso nos pasa lo que nos pasó en algún momento con el Nothing and Forest en otra realidad en un universo alterno Jordan Thompson hiciste un buen partido al final de cuentas pero lo que importa ahora es cambiar de chip nuevamente pero ahora la UEFA Champions League ahí está ya acabamos el chip para la UEFA Champions League cuál es el equipo no se los mostré obviamente por esto mismo porque queda un poco ahí de expectativa nada más y nada menos que un equipo de la Barclays Premier League así es un equipo de la Barclays Premier League ay qué realismo es el Manchester City West Ham United contra Manchester City uno de los rivales contra los que más nos hemos encontrado en esta serie Manchester City contra West Ham UEFA Champions League Bullying Ground y vean Porto Chelsea momento Borussia Dortmund Bayern Munich se ve como un genial partido el Arsenal ganándole al Barcelona y aparte en cuartos de final por favor FIFA podemos hacer lo mejor que eso podemos hacer lo mejor que eso ese es el once que presenta Carlos Reynoso para enfrentar a los citizens de Karim Benzema de Marcelo de Otamendi de Jan Bertongen de Raheem Sterling de Yaya Touré de Toni Kroos qué demonios y qué hace Jesús Navas todavía en ese equipo no lo puedo creer a mí no me gusta mucho Jesús Navas tengo que decirlo y Willy Caballero en el fondo la primera jugada es el remate de Yaya Touré pero en el fondo Anthony López demostrando su gran agilidad Felina Aaron Kresswell recupera ese balón y por poco se complica ahí un poco Manu Lanzini Manu Lanzini con Hakan Chalanolu los dos que más saben se encuentran vean el pase Hakan Chalanolu con Manu Lanzini espera la pasada de Hakan Chalanolu el turco y el argentino se conocen muy bien el remate pero Willy Caballero en el fondo muy bien la atajada al contraataque Hakan Chalanolu el turco con Dieguito Poyet que se ha ganado un puesto en el once inicial Poyet el pase que le va a poner a Javier Chicharito Hernández ole a uno ole al segundo Javier Chicharito Hernández se comió a Messi Chicharito gol del Chicharito Hernández ¿cómo va la canción? el Chicharito no, no por favor ni siquiera la voy a cantar que es horripilante lo importante es que así lo celebran Tolizó Hazard Poyet ¿qué jugada hiciste Poyet? ¿qué jugada? ¿qué descolgada el West Ham? este es fútbol 101 contra golpe 101 el estilo que más disfruta Carlos Reynoso un muy buen contraataque después de defender muy bien desplegarse en ofensiva que todos sus jugadores vayan hacia adelante siempre el juego vertical apostando por el espectáculo apostando por el fútbol ofensivo no necesariamente estar muy bien parados en defensiva significa que sea el camión más bien el mejor ataque es la mejor defensa otra vez la descolgada del West Ham Chicharito Hernández Correntín Tolizó la pasada de Thorgan Hazard que va a ser el hermano de Eden Bado otra vez el recorte Thorgan Hazard el pase para Correntín Tolizó la definición caballero la recontra definición gol de Correntín Tolizó sí señor 2 a 0 le vamos a ganar el City al parecer aunque bueno tranquilo minuto 64 pero ven la jugada otra vez la jugada fútbol puro fútbol en sucesión fútbol vertiginoso no hay que salir como cabras locas a contragolpear sino como un ejército bien armado una estrategia bien diseñada en los entrenamientos sí 2 a 0 esto es un falso la idea sabía que íbamos a ganar 2 a 0 le ganamos al Manchester City por cierto con la baja John Stones que se hizo expulsar contra la Juventus en el episodio pasado que si no lo has ido a ver si no lo has visto aún por favor que estás haciendo deberías estarlo viendo ya 2 a 0 tenemos que ir a visitar el Stadium of Manchester que por cierto el domingo fue el derby de Manchester yo estoy grabando esto en sábado pero ya fue el derby de Manchester Karim Benzema se lamenta Karim Benzema en el Manchester City se imaginan eso y no está el Kun Agüero creo que estaba en la banca no recuerdo muy bien qué gran partido tenemos una ventaja cómoda tienen que ganarnos sí o sí en el Etihad Stadium y si nosotros metemos un gol es la daga la daga que terminaría prácticamente con la ilusión del Manchester City de seguir adelante en la UEFA Champions League y nosotros seguimos adelante por cierto hablando de ese realismo burlándome un poco porque ya saben que al final de cuentas son burlas no intentando ser ofensivo también ya me deberían conocer este punto y si son nuevos también le explico eso nunca queda de más sabemos que el Arsenal lleva años que no pasa octavos de final luego ganar al Barcelona por favor y sabemos que el Chelsea Arsenal West Ham y Manchester City cuatro equipos en los cuartos de final de la UEFA Champions League eso no pasa como desde el 2013 no 2012 y bueno también ya saben lo que pienso a eso que dicen que qué mal está la Barclays Premier League porque sus equipos no lo representan en competencias europeas ya saben también que pienso de eso creo que es un pensamiento equivocado que no puedes medir el nivel de una liga por cómo se desarrollan o cómo les va en competencias externas a la misma liga pero bueno nos enfrentamos al West Bromwich Alvin and Hub de Salomón Rondón de James McLean de André Martins de Guanyama cómo se han reforzado los equipos en estas temporadas con el West Ham Michi Batsui con el balón con la velocidad con el cambio de velocidad que tiene la aceleración que tiene este Michi Batsui cuántas veces que tiene Michi Batsui y con la definición tal vez si hubiera sido cruzado hubiéramos complicado un poco más a Ben Forster este tremendo arquero no lo pierdan de vista Ben Forster es increíble pero si alguien lo ha hecho muy bien son son Jack Botland y Fraser Forster y bien que estén en la selección mayor sobre todo Jack Botland hablando en la selección mayor Riyad Mares con la definición aquí se hizo esta pausa que quería hablar de la selección de verdad perdón pero ya volvemos al gameplay completamente la definición de Riyad Mares que ahora si nosotros hubiéramos buscado el primer palo a diferencia de lo que hicimos con Michi Batsui tal vez hubiéramos complicado más a Ben Forster ahora al contragolpe Adam Lanana el pase a profundidad para Michi Batsui solo el Batman solo Michi Michi la definición Ben Forster en el fondo pero vean quien llega por ahí es Will Dwyer Will Dwyer que está viviendo unos días que nadie se lo puede creer el canterano Will Dwyer otro gol otro gol cuántos partidos ha jugado seis partidos y cuatro goles ha notado Will Dwyer es increíble lo que está haciendo el canterano el West Ham es producto de la cantera es descubrimiento de Carlos Reynoso estamos viendo a la próxima figura de la selección inglesa mencionando el tema de la selección inglesa no lo sé puede ser Will Dwyer está on fire y eso me alegra muchísimo porque muy bien ustedes ahí nos dicen en la sección de comentarios me recuerda a alguien me recuerda a alguien Will Dwyer al ataque James Morrison lo dejaron solo lo dejaron solo donde estaba la defensa lo dejaron completamente solo a James Morrison vean ahí muy mal ordenados Riesberg ahí se pierde se pierde totalmente la marca de Riesberg uno de los héroes de Wembley junto a Will Dwyer por cierto por eso estaba también teniendo minutos en el equipo B James Morrison no, no es John Morrison no es Jim Morrison es James Morrison pero esto no se acaba hasta que se acaba les recuerdan lo que les dije de casa de rebotes Michi Batsuegi vean aquí que bien jalando el balón pisándole escondiéndole el remate de Michi Batsuegi pasa centímetros de la meta Michi quiere anotar el gol ya que son dos partidos de sequía para Michi Batsuegi bueno dos episodios perdón dos episodios de sequía para Batman Michi Batsuegi que por cierto ya debería haber salido la de Batman vs Superman si no me equivoco Michi Batsuegi con el balón que va a hacer Michi Michi va a recortar no, Michi dispara pero rebota en Jacob y quien está en el fondo Mikhail Antonio recuerdan el gol que le metió al Tottenham muy similar y ya hablo de la realidad que Mikhail Antonio estaba on fire de la realidad pero vean aquí Michi Batsuegi otra vez al lado porque vean que bien se estaba perfilando que bien se acomodó el remate rebota en Jacob y ahí está Mikhail Antonio para empujarla que les voy a enseñar que está sucediendo con Mikhail Antonio que repito en la realidad el Payet Lanzini todos están increíbles todos están en un estado de forma fenomenal por eso el West Ham lo está haciendo de maravilla Michail Antonio yo creo que de las grandes revelaciones muchos hablan de Jamie Vardy de su historia de cómo ascendió muy pocos hablan de Michail Antonio estaría muy interesante que se tratara el tema de Michail Antonio un poco más a detalle como equipos del Southampton West Ham que por lo que ha hecho Dexter obviamente se ha visto un poco bajo la sombra estas grandes temporadas de estos dos equipos que con poco con fichajes muy buenos pero silenciosos les ha ido de maravilla esta temporada y que bien se pueden meter a competencias europeas ellos están compitiendo directamente con Stoke City y Chelsea por meterse a competencias europeas a ver qué sucede en ese tema pero ya cerrando ese paréntesis de la realidad volvemos a la realidad West Hamística para que veamos las calificaciones del partido Will Dwyer sigue anotando goles eso me alegra vamos a ver lo que les mencionaba de Michail Antonio que parece que se quiere ir al Aston Villa se quiere ir al Aston Villa bueno esto me recuerda a Iñaki Williams Iñaki Williams que también se fue al Aston Villa imagínense Michail Antonio e Iñaki Williams en el Aston Villa en esta realidad West Hamística sería muy curioso vamos a ver las clasificaciones perdón vamos a ver el informe de plantilla para que veamos las estadísticas en competencias Jordan Thomas Thompson 77 de valoración que crecimiento ha tenido Jordan Thompson en la siguiente temporada va a estar muy buena la pelea por el puesto titular con Anthony López que Anthony López no ha desentonado nada como uno de los mejores porteros del mundo en esta realidad West Hamística y en la realidad con el Olympique de Lyon no es uno de los mejores porteros de Europa tengo que decirlo es tremendo lo de Anthony López pero claro por estar en la Ligue 1 no se nota mucho su trabajo al menos no se habla mucho de él pero Anthony López es un tremendo arquero que les recomiendo muchísimo que vean que lamentablemente no va a ser titular con Francia porque obviamente adelante del estado Goyori pero él podría bien ser el titular de Francia que lo podría ver en un equipo de la Barclays Premier League me alegraría verlo o inclusive en la Bundesliga tal vez en la Liga Española Italia no suelen ir jugadores de esa nacionalidad pero bueno la Ligitud ahí pueden ver las estadísticas de la temporada de los jugadores como han progresado al menos en la cuestión del global Carlos Suárez que es un canterano no me gusta mucho y no ha tenido la proyección obviamente que han tenido los Will Dwyer que han tenido los Jordan Thompson y probablemente en la siguiente temporada bueno ya en el mes creo que es mayo si no me equivoco les voy a mostrar como lucen los jugadores de nuestra cantera para ver a quien subimos veamos Will Dwyer ha subido 5 puntos de valoración ha llegado a 70 fenomenal temporada Adam Armstrong que merecería tener más goles ha tenido algo de mala suerte porque si también hay mala suerte en el fútbol Michi Batsui con 18 goles en total esta temporada y Javier Chicherito Hernández con 11 fenomenal temporada muchas gracias por todo su apoyo y leales youtuberos ya saben que hacer si les gustó los likes se me son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook también en Google más en Google Plus para estar entrando de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden ver frutas y verduras seguir la serie ya lo decía UFC 2 NBA 2K16 WWE 2K16 videos que voy a hacer de reacciones también vienen muchos más videos como ya saben en Casa Deportes compartan el canal con sus amigos con sus conocidos con sus familiares con todos los que crean que les pueda interesar un canal de gameplays deportivos donde ustedes hacen el canal ustedes son los leales youtubers yo soy para ustedes muchas gracias por todo su apoyo nos olemos ¡Haboo! ¡Haboo!